de la sesión. Primer punto del orden del día, la acción de cuenta del informe de la Diputación Permanente a los efectos no dispuestos en el artículo 75.4 del reglamento de la Cámara. Dará lectura al mismo la secretaria primera de la Cámara. Gracias, presidente. Informe sobre la actuación de la diputación permanente al finalizar el segundo periodo de sesiones del tercer año legislativo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 75 del reglamento de la Cámara. Concluido el segundo periodo ordinario de sesiones del tercer año legislativo, la diputación permanente en sesión celebrada el día 1 de julio de 2014 acordó la convocatoria de sesión extraordinaria para la continuación de los trabajos de la Comisión del Estatuto del Diputado y de la Actividad Política, de la ponencia para la reforma del Estatuto de Autonomía de la Región de Murcia, de la Comisión Especial de Discapacidad, de la Comisión de Asuntos Generales e Institucionales y de la Unión Europea y de la Comisión de Igualdad para la continuación de sus trabajos. Asimismo, en la sesión de la diputación permanente celebrada el día 9 de julio de 2014 se acordó la ampliación del orden del día de la sesión extraordinaria a solicitud del Grupo Parlamentario Popular mediante escrito 8.14.729 para la sustanciación de la moción en Comisión número 325 sobre marca turística Costa Cálida formulada por los tres grupos parlamentarios, la cual tuvo lugar ante la Comisión de Industria, Trabajo, Comercio y Turismo el día 10 de julio de 2014. Por otra parte, habiendo tenido entrada en la Cámara el decreto ley 1 barra 2014 de 27 de junio de medidas urgentes para la garantía y continuidad de los servicios públicos en la comunidad autónoma de la región de Murcia, derivado de la entrada en vigor de la ley 27 barra 2013 de 27 de diciembre de racionalización y sostenibilidad en la Administración local, el día 1 de julio de 2014, una vez finalizado el segundo periodo de sesiones, se siguió ante la diputación permanente en la referida sesión, el procedimiento establecido por la resolución de la Presidencia de 22 de enero de 2014 para la convalidación o no del mismo. La diputación permanente acordó con validar el decreto ley 1 barra 2014, así como que el mismo fuera tramitado como proyecto de ley en la Cámara. Finalmente, la diputación permanente celebró reunión el día 31 de julio de 2014, en la que adoptó el acuerdo de personarse sin formular alegaciones en el procedimiento número 1495-2014 sobre la cuestión de inconstitucionalidad planteada por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Murcia en relación con el artículo 1.3 de la Ley 1 barra 2010 de 28 de junio de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, por la que se modifica la Ley 14 barra 2009 de 23 de diciembre de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para el ejercicio 2010, por posible vulneración de los artículos 14 y 149.7, 13, 14 y 18 de la Constitución Española remitido a estos efectos por el Tribunal Constitucional. También fueron conocidas las solicitudes de sesión extraordinaria del Grupo Parlamentario Socialista, octavo 14.769, para la tramitación de las sesiones informativas. Número 306, para comparecencia del presidente del Consejo de Gobierno sobre aceptación del retraso en la reforma del sistema de financiación autonómica por parte del Gobierno regional. Número 307, para comparecencia del presidente del Consejo de Gobierno sobre proyecto del Plan de Equilibrio e Impulso Económico, aprobado en Consejo de Gobierno de 4 de julio de 2014. Número 308, para comparecencia del consejero de Agricultura y Agua sobre medidas anunciadas para acceso a las playas del Parque Regional de Calblanque. Punto octavo 14.866, para la moción en pleno número 743 sobre Fondo Estatal contra la Pobreza Infantil. Punto octavo 14.869 y octavo 14.878 y octavo 14.974, para la tramitación de las sesiones informativas. Número 310, para comparecencia del consejero de Presidencia y Empleo sobre la estrategia regional para la creación de empleo en la región 2014-2016. La número 311, para comparecencia del presidente del Consejo de Gobierno sobre contenido y compromisos adoptados en la reunión mantenida el 21 de julio con el presidente del Gobierno. Número 314, para comparecencia del presidente del Consejo de Gobierno sobre apertura del aeropuerto de Corvera, respectivamente. Así como la formulada por los grupos parlamentarios Socialista y Mixto octavo 14.796, para la moción en pleno número 740, sobre autorización de la impartición por los ayuntamientos del primer ciclo de formación profesional básica en sustitución de los PCPI y adoptó el acuerdo de no convocar a la Cámara a sesión extraordinaria para su tramitación. Y tomó conocimiento, asimismo, del acuerdo de la Comisión del Estatuto del Diputado, adoptado el 21 de julio de 2014, por el que se declaró incursa a la diputada regional doña Isabel Toledo Gómez en la causa de incompatibilidad derivada del artículo 6.2b de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, en relación con el artículo 5.1 y 2 de la Ley 2 barra 1987, de 12 de febrero electoral de la región de Murcia y el artículo 3 de la Ley 3 barra 1994, de 1 de agosto, del Estatuto de Actividad Política de Diputados Regionales y Altos Cargos de la Región de Murcia. Gracias, señoría. La Cámara queda informada. Siguiente punto del orden del día. Moción sobre medidas como la…